Palabra de Vida De la Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 al 16 Hermanos, la Palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 19 Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia al meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículos 13 al 17 En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice, Sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las leyes religiosas judías eran supremamente estrictas a la hora de excluir a aquellas personas que eran consideradas pecadoras públicas, concretamente los publicanos o cobradores de impuestos. El Evangelio de hoy muestra cómo Jesús, superando el legalismo ritual y el legalismo religioso de su tiempo, tiene una gran libertad interior y no tiene ningún inconveniente en sentarse a la mesa a compartir alimentos con pecadores públicos como los publicanos o cobradores de impuestos. Jesús expresa una máxima que ha pasado a la historia humana como uno de los momentos más altos de lucidez cristiana. Él, Jesucristo, ha venido al enfermo, no al sano. Él ha venido a llamar al pecador, no al justo. De alguna manera, volteando los paradigmas que se tenían en su tiempo, Jesús quiere mostrar que aquellos que son insignificantes y quizás despreciables ante la mirada humana, son los más queridos, los más apreciados y los más valorados por el mismo Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Y un buen tema para nosotros meditar, profundizar y sobre todo practicar, es la de superar la manía, casi que la actividad inconsciente del hombre de juzgar, de murmurar sobre las acciones de los demás. Pudiéramos decir que es deporte olímpico hablar de los otros, juzgar de sus palabras, de su apariencia, de su modo de vestir, de su modo de actuar. Jesús nos invita a no convertirnos en jueces de nadie y por el contrario entender que el único juez es Él y que nosotros estamos llamados a cumplir una ley de misericordia, amándonos, amando especialmente a aquel que está enfermo en su alma, aquel que es pecador porque se ha equivocado. De alguna manera reconozcamos que hemos sido destinatarios privilegiados de la misericordia de Dios porque todos somos pecadores en mayor o menor grado. Quien no reconozca su pecado sencillamente no se conoce a sí mismo. Y todos estamos con enfermedades en el alma. Todos tenemos taras afectivas, emocionales. Todos tenemos taras temperamentales. No podemos pensar que somos superiores, distintos de los demás. Y sin embargo, el buen Dios nos ama más allá de nuestras limitaciones. Creo que ganaríamos muchísimo en nuestra vida si a partir de este Evangelio nosotros nos hiciéramos una promesa interior y la tratáramos de cumplir cada día, celosamente, a lo largo no sólo de este año, sino de toda la vida. y es no juzgar, no juzgar, no murmurar, no señalar a los demás. Cuando veamos una conducta, una palabra, una actitud que nos parece reprochable, creo que haríamos más bien y alcanzaríamos más en la conversión de otra persona orando por ella antes que juzgándola sin compasión. Amiga, amigo que me escuchas, oremos unos por otros para que nos miremos compasivamente en nuestro barro, en nuestro pecado, en nuestras miserias. Pidamos la gracia de silenciarnos cuando encontramos tantas debilidades en los demás. Pidamos la gracia de ser compasivos frente al pecado de los otros y con toda probabilidad encontraremos la compasión y la misericordia de Dios. Señor, un camino claro de santificación personal, un camino claro de cielo es el camino de la misericordia. Gracias por tus sabias palabras. No necesita el médico lo sano, sino los enfermos. No he venido a llamar a los hombres justos, sino que he venido precisamente a entregar mi vida en la cruz por los pecadores. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comienza bien el año. Siete claves. Deja atrás el año viejo y comienza con esperanza y paz en el año dos mil veintiuno. En enero, volteamos la página del almanaque y esperamos con el año que llega un nuevo amanecer para nuestras vidas. Aprendamos de los acontecimientos y sucesos vividos y con renovado ánimo reemprendamos el camino de nuestra existencia. Acompáñanos todos los martes y jueves de enero en vivo a las nueve de la mañana en YouTube y Facebook con el Padre Carlos Yepes. Recuerda, Año Nuevo, Vida Nueva. Te esperamos.